¡Fiesta! En homenaje a Santa Rosa de Lima Este jueves 29 de agosto ¡Sí! Jueves 29 de agosto Desde las 9 de la noche Llega en exclusiva Los hermanos Bure de Cuantabamba Pura Los hermanos Bure Así como lo escuchas Ahí está bailando mi guambran y cumbian Los hermanos Bure de Juancito Bure Con todos sus éxitos más pedidos y aclamados Baila, baila, brilla, baila Y cantería El Merito ¡Te invita! Te esperamos a espaldas del Colegio Cuba Entre la Avenida Tupac Amaru y San Felipe ¡No faltes!